¿Cómo explicar al técnico el objetivo de la prueba o mis necesidades? Bueno, si está pensando de esa forma, ya tiene medio camino andado. Es decir, no está pensando en preguntas aleatorias que desea que el técnico haga a una persona o que se haga a sí mismo. Es importante tener esto claro. El técnico lo que va es analizar un asunto con el cual va a intentar resolver un problema que usted tiene. Normalmente lo que necesita saber el técnico para desarrollar la investigación, para desarrollar la prueba de polígrafo, es que usted le diga qué es lo que usted quiere realmente analizar. Por ejemplo, infidelidad, robo, hurto, espionaje industrial, una agresión sexual, etc. El técnico le pedirá más información si necesario. Por ejemplo, puede pedirle más detalles. Puede pedirle cuál es el tiempo que usted quiera utilizar para medir una cierta desconfianza. O incluso si existe alguna denuncia oficial que le pida esa denuncia para que él pueda entender el tema y elaborar la prueba de polígrafo. Lo importante de recordar es que no piense en preguntas, sino piense en explicar el tema, para que el técnico sepa qué es lo que usted quiere saber y cómo resolver este caso. Por lo tanto, lo importante es que le diga tal vez el tiempo que quiere tomar en consideración y también el asunto que quiere analizar. Bueno, vale, espero que le haya gustado esa respuesta. Sin embargo, si usted tiene alguna otra pregunta que tal vez no haya visto resuelta, posiblemente la hayamos respondido en alguno de otros vídeos. Pero si no es así, ¿por qué no nos envía su pregunta? Intentaremos responderle. Bueno, ¿le ha gustado lo que ha visto? Si quiere estar a la última de todo lo que pasa con el polígrafo, si quiere saber las preguntas que hemos respondido, si quiere saber los casos que hemos tratado para que esté informado o informada sobre lo que está pasando, no dude, suscriba al canal. Es la mejor forma de estar al día con todo. Suscriba al canal y usted será el primero o la primera en recibir todas las actualizaciones de las respuestas que hemos dado, de los casos que hemos tratado, de las opiniones que tenemos sobre esta profesión, este mundo, este sector. Suscriba al canal.